¿Por qué tienes que regresar cada vez? Si ya sé lo que quieres y solo me vienes a lastimar Ay, sé que no vas a cambiar Y aún te quiero de vuelta y si tocas la puerta te dejo entrar Eres tú, mi debilidad Quien obtuvo las llaves de mi corazón y las suyas no quiso entregar Porque vuelves y siempre te quieres ir Como si yo fuera difícil de amar Pero sigo aquí, voy a esperar por ti Junto al teléfono por si decides llamar Tú ¿Quién diablos crees que soy? Ya me hiciste pedazos más de una ocasión Y aquí estamos hoy de nuevo Y yo De buen razón entrar Vendería mi alma con tal de la tuya poder salvar Eres tú, mi fiel tempestad Me dejaste incompleta y herida Jurándome que eras mi otra mitad Porque vuelves y siempre te quiero decir Como si yo Como si yo fuera difícil de amar Pero sigo aquí, voy a esperar por ti Junto al teléfono por si decides llamar Por favor Por favor Ya di de una vez adiós Ya déjame ir Ya no quiero sufrir Volveré a arrepentirme de estar junto a ti Porque vuelves y siempre te quiero decir Como si yo fuera difícil de amar Pero sigo aquí, voy a esperar por ti Siempre dejando a otros amores pasar Sola y paciente Por si decides llamar No quiero decir No quiero decir No quiero decir No quiero decir